Gracias, Adrián. Bueno, en primer lugar, quiero decirles de la emoción. En mi larga, al volver a estar en este salón de actos de esta Facultad de Filosofía y Letras, donde he recibido tantas cosas agradables, maravillosas de parte de los estudiantes, como cosas desagradables y rechazo por parte de las autoridades de los últimos tiempos. De modo que, eso es lo primero, agradecimiento al Grupo Palatino por esta invitación a recuperar momentos hermosos que estoy subidos en este salón, en el Salón 5, en el Salón 5, donde se apuntó. Me emociona también poder hacer esto en el día previo, al día del maestro, encontrar aquí a Manuel Garrido, que de alguna manera es inspirador de la asociación de grupos que finalmente dan, después de una historia que no conozco en detalle, en este grupo palatino al que Luis Alcántara me interesa. En el día del maestro, recibo una nota de un alumno que me dice, En Schopenhauer, como educador, Nietzsche sostiene que un verdadero maestro llega a serlo no porque introduzca en su camino de pensamiento, sino porque colmina al alumno a emprender el suyo. Con afecto, mi compañero que firmó la nota. Y es por eso que habiendo recibido esta nota, quiero agradecer a mis maestros, no los voy a nombrar a ellos todos, pero sí quiero nombrar a Luis Alcántara y Adrián, que han producido estas preguntas detonantes, de las cuales la primera ya escucharon, que es el ejercicio de un verdadero magisterio, porque hacen que el otro se ponga a trabajar, a pensar y a elaborar su propio pensamiento, porque esto procede de alguien que ha hecho cuestiones, a textos o a opiniones que han llegado a su dominio. Por eso la pregunta es hermosa desde el comienzo, como lo son las 10 que tengo aquí anotadas y que seguramente no podremos terminar de trabajar en el nivel y con la profundidad que ya no es. El mercado nos vende, es decir, el mercado que obedece a intereses corporativos, nacionales, imperiales, etc., y nos impone sus valores. El mercado para nosotros, los tacañanos, en este ciclo sobre filosofía y cosmodalidad, sobre psicoanálisis y cosmodalidad, todo esto se resume en una palabra muy común, muy corriente, que es el otro. El otro con A mayúscula en francés, el otro con O mayúscula en español. Que nos ofrece espacios virtuales que no nos pertenecen. Por cierto, nosotros entramos en esos espacios, los incluimos en ellos y somos las moscas dentro de la araña, por eso no está tan mal que se llame huevo, las moscas dentro de la estrategia de la araña que teje su tela ubicando el lugar de la bosca que habrá de caer en ella. Y esto es precisamente la alienación, por eso se justifica hablar del otro, porque otro es alien, alien un, el otro, es lo ajeno, el otro. Es decir, la desviación de la atención hacia una perspectiva completa y única. Los compañeros del Grupo Palatino me han dicho vamos a tomar un formato de diálogo, de preguntas, porque si no, en la conferencia normal, la gente se distrae, se aburre, viene el reloj y piensa cuándo va a terminar la conferencia, trata de calcular la cantidad de páginas que le falta por leer al conferencista y entonces eso resulta en una experiencia de soportar la conferencia. Y eso tiene que ver ya, el formato adoptado tiene que ver con nuestro tema, la economía política de la atención. La pregunta entonces es, ¿nos llevan a la atención, la desvían, es decir, la sacan de su camino y la desvían hacia una perspectiva concreta y unívoca? O hacia múltiples perspectivas, tantas perspectivas que pudiesen producir un efecto de desorientación. ¿Hacia dónde llevo mi atención cuando la información es tanta, cuando los canales son tantos, cuando la atención tiende a dispersarse entre los cientos y miles de canales con los cuales puedo navegar, hacer el surging? ¿Cómo se revela esto, cómo se refleja esto a nivel interpersonal y más aún a nivel social? A nivel interpersonal es nivel social. ¿Cómo se revela esto en el intercambio en que consiste la interacción personal y social? En la interacción. Y es aquí donde empezamos a marcar un punto que hemos trabajado en el libro sobre el inconsciente, la técnica y el discurso capitalista, que es la cuestión de la forma en que la atención es captada y dirigida en función de, como se dice acá, intereses que son los de las corporaciones y los de los estados dominantes. ¿Cómo se refleja esto? Esto, decíamos, en el campo de la interacción, que es el espacio donde transcurre la vida humana. Es decir, no transcurre en el espacio de la interioridad o en el espacio, no sé, que tendrá a lo sumo un litro y medio de capacidad que se llama el cerebro, que es lo que pesa. Eso es espacio. Pero el espacio donde transcurre la atención y la actividad cerebral es el espacio que nos une en la relación dialéctica en donde hablamos, escuchamos, nos escuchamos a través de lo que han hablado anteriormente, de nuestra memoria, de lo que hemos leído, etc. Entonces, esto se refleja, esta presencia del mercado se refleja también en la forma en que nos posicionamos y en la posibilidad de que se desarrolle una perspectiva crítica como la que propone el grupo palatino, como aquella en la que ustedes están incluidos por el hecho de venir a esta conferencia y que es ya en sí una manifestación de resistencia a esos espacios virtuales en donde se nos ha ubicado el lugar como montas. Por eso es que estamos aquí, porque queremos desarrollar en la dialéctica, en el espacio que es el espacio común que nos ofrece la lengua castellana, que podemos desarrollar entonces la concreción, el tejido, la textualidad de un pensamiento crítico respecto de la sociedad en la que estamos incluidas y que llamamos, en este caso, postmodernismo. Eso es lo que podría comentar con respecto a la manera de las predicaciones. Bueno, respecto también a esto, ¿podría explicarnos el concepto de erotización de las mercancías y su relación con las sociedades de control? Erotización de las mercancías. También podríamos decir tanatización de las mercancías, ¿verdad? Porque si Eros no va a ser tanatos, entonces erotización y tanatización de las mercancías. Erotización de las mercancías es el primer ejemplo que descubrí y, curiosamente, no hay sentido que he oído hablar sobre ello, esta botella de Coca-Cola. ¿Por qué es cutilínea? ¿Por qué tiene esa forma tan original que parece como propiedad de la empresa que fabricó esta botella de la cual se han vendido billones de copias? Y sería un primer ejemplo de erotización de las mercancías. ¿No les parece? Curiosamente yo no he leído otra referencia a la botella de Coca-Cola. Pero quiero entrar en el chisme. Un chisme freudiano. Les voy a hablar de un personaje, de un Freud, que es tal vez tan influyente en el mundo contemporáneo o más que su tío. De un Freud que, como su tío, creó una profesión, la bautizó como tal, y hoy tiene no sé, cientos de miles y mil millones de practicantes. Esa profesión se llama Relaciones Públicas y está influida por el pensamiento del tío. Les hablaré del tío y del personaje. Sigmund Freud se casó con Martha Bernays. Una hermana de Sigmund Freud llamada Anna Freud se casó con un hermano de Martha Bernays. De las cinco hermanas de Freud, esta hermana es la que se fue a los Estados Unidos. Las otras cuatro hermanas murieron en campos de concentración. Anna Freud y su esposo Bernays tuvieron algunos hijos, dos o tres, uno de los cuales fue Edward Bernays que nació en Viena en 1891 y murió en Cambridge, Massachusetts en 1995 a los 104 años de edad. Edward Bernays no pudo consultar a su tío cuando, siendo joven, el dueño de la empresa tabacalera que producía el lapistrike, George Washington Hill se llamaba, lo contrató para que encontrase la manera espectacular de llegar a las mujeres y convencerlas de que fumar cigarros era una manera de asentar su masculinidad y de luchar contra la dominación patriarca. En 1929 pocos meses antes de la crisis en enero de 1929 Edward Bernays con motivo de un gran desfile que había en Nueva York organizó un grupo de mujeres grandes todas todas guapas vestidas de manera interesante para que en un determinado momento presentándose como sufragistas sacasen los cigarros y empezasen a fumar en la calle y en público. El espectáculo o la acción se llamaba Torches of Freedom es decir antorcha de la libertad y cuando eso se hace en Nueva York donde está la estatua de la libertad que es una mujer que sostiene una antorcha entonces eso era lo que llamaba y por consejo de un amigo de Freud el psicoanalista Abril a Edward Bernays le dijo esto significa que el cigarros es un símbolo fálico es un equivalente del pene y exhibir esto es una manera de imponerse o de confrontarse con el poder falocéntrico y falocántico. Las ventas del bloque strike a partir de entonces aumentaron radicalmente la población femenina y las mujeres se hacían un motivo de orgullo en el hecho de poder fumar y fumar en público y el cine se hizo cargo de esta cuestión. Este Edward Bernays trabajó para los presidentes Pulitz, Hoover, Roosevelt y Truman se convirtió en el líder del movimiento de relaciones públicas como él bautizó al trabajo que hacía que era justamente el de vender las cosas apropiándose, tratando de comprender las motivaciones inconscientes que tenía la gente para desear algo y ofreciendo al público aquello que podía satisfacer los deseos inconscientes de los supuestos consumidores. esta tarea fue tan exitosa que finalmente el presidente Eisenhower lo contrató para orquestar el operativo de la CIA a favor de la United Fruit que derrocó al presidente Jacobo Arden en Guatemala convenciendo a todo el pueblo americano de que el gobierno de Arden que se apropiaba de los campos de la United Fruit era un instrumento de Moscú y que iban a tener a tropas fusas a 200 kilómetros o 500 kilómetros de Nueva York. Eso hizo Edward Bernays aplicando Freud en los Estados Unidos. Toda esta historia la pueden seguir ustedes en una serie de videos excepcionales con traducción en español que pueden bajar en internet con si ponen Vimeo 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 .com Adam 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 A-D-A-M Cutis C-U-R-T-I-S Ustedes con eso se apropian de esta historia que dura cuatro horas contando lo de la relación entre Freud su sobrino doble sobrino por lo que les he dicho porque era sobrino por el lado de Freud y sobrino por el lado de Bernays se llama Edward Bernays porque el padre era Bernays pero es doble sobrino de Freud y es un hombre tan influyente en la vida del siglo XX que creo que se traslada al siglo XXI es lo que muestra el video este hecho comienzo del siglo XXI y que pone de manifiesto hechos poco conocidos como por ejemplo la influencia de Bernays sobre el presidente Reagan sobre Margaret Thatcher sobre la política americana contemporánea incluyendo al presidente Clinton en fin es lo que puedo decirles sobre la erotización de las mercancías a partir de la botella de Coca-Cola y a partir de las fotografías de ese pared que fue noticia nacional en los Estados Unidos un grupo de mujeres que hasta había el antecedente de mujeres que habían sido detenidas por la policía por prender un cigarro en la calle en Estados Unidos antes de esa época y esta manifestación pública de desafío para responder a los intereses de las compañías tabacaneras y luego por supuesto en los años 30 las mujeres en las películas todas las mujeres que querían aparecer como interesantes aparecieron fumando primero los modelos exóticos traídos de Europa como Grecia Garbo o Martín Diffle y luego las pin-ups de la década de los 40 50 y 60 con sus prototipos americanos que son Anita Hayworth y Marilyn Monroe todas fumando en determinado momento vean la comisión del séptimo año por ejemplo y de hecho la mujer fumando aparece como una cosa decisiva dentro de la historia de la película y verán el éxito de la iniciativa de Edward Bernays es que todos nos ayudan eso es lo que podríamos decir sobre la organización de la iglesia muchas gracias muchas gracias doctor cambiando un poquito de tema vamos a recordar a un filósofo al más del fin pasado de principios particularmente en la década de los 30 Walter Benjamin que ya en esa época decía la siguiente frase con la estetización estetización que el mercado introduce tanto en la vida pública como privada la humanidad autoenajenada llega a tal grado en su enajenación que se convierte en una espectadora capaz de disfrutar estéticamente de su propia destrucción desde su perspectiva ¿qué actualidad tienen estas palabras de Benjamin? hablábamos de la erotización y de la tanatización ¿qué puede hacer una humanidad que puede disfrutar estéticamente de su propia destrucción? siempre que aparece la palabra propio yo pongo un signo de pregunta ¿hay algo que sea propio? ¿nuestro nombre es propio? ¿nuestra cédula de identidad que nos da el Estado nuestro IFE es propio? ¿nuestros pasaportes son propios? ¿nuestras propiedades registradas en el catastro y en el registro que llevan los notarios es propio? ¿hay algo que sea propio? ¿nuestro cuerpo es propio? ¿podemos disponer de él o está entregado al otro a través precisamente de todos estos procesos que utilizan al lenguaje como medio y que tienen al cerebro como órgano diría yo como órgano de interfase entre el mundo exterior que es el mundo social y el cuerpo? entonces ¿es algo propio? aparece también en la expresión la humanidad auto enajenada nos enajenamos a nosotros mismos existe la humanidad como sujeto gramatical unificable o la humanidad como tal es un concepto globalizador e inglobante que disuelve las diferencias entre los países imperiales y los sometidos a su régimen los coloniales y los colonizados y los neocolonizados de nuestro tiempo las corporaciones que se guían con leyes que son las leyes del mercado que nadie ha votado pero que tiene un imperio universal por encima y sometiendo a las leyes naturales y a las leyes del funcionamiento fisiológico esas leyes son ellas las que auto enajenan o por otra parte también no es la alienación una condición para la existencia de lo que se llama la humanidad estamos alienados y podríamos no estarlo si es que todos estamos sometidos a estructuras que son impersonales como las del lenguaje las del parentesco las antropológicas las económicas son algo que se organiza como desde afuera y nos organizan a nosotros o funcionan simplemente funcionan y toman el lugar de lo que el lenguaje de la teología llama Dios y estos seres humanos que somos estos este sujeto este sujeto del inconsciente este sujeto del lenguaje este sujeto de una palabra que lo rodea y lo condiciona este sujeto disfruta estéticamente de que disfruta estéticamente por ejemplo el niño del cuento infantil que pone en escena argumentos terroríficos disfruta estéticamente el que va a ver películas de suspenso y de terror disfruta estéticamente el que recibe un boleto para entrar a ver una película sobre campos de concentración y el que le recoge el boleto a la entrada le dice que se divierta y lo está diciendo sabiendo de que se trata es decir se va a divertir va a ver como torturan matan expolian degradan violan la propia destrucción porque claro que todo esto es una destrucción que aparece en un espejo que llamamos pantalla y que remite como un espectáculo exterior a algo que sucede en el interior y es justamente esto que constituye una envoltura técnica un aparato técnico que es inseparable de la condición humana es decir la vida es una vida que sabemos es transitoria y tiene un final más o menos perentón que queda en esta especie en las otras especies que pueblan la tierra no queda nada desaparece en la especie humana queda la escritura escritura me refiero a objetos que han sido trabajados por el hombre que son objetos técnicos y hablo no del iphone que tienen en la bolsa sino de la silla de la botella del micrófono todo esto es técnico toda esta tecnología vivimos en un medio tecnológico y la especie ha sido desde que es humana tecnológica es decir desde que usó la primera arma desde que creó la primera sepultura es una especie tecnológica esa especie tecnológica es una especie que está rodeada de objetos que son consecuencia del trabajo de generaciones anteriores y que se materializan ante nosotros por lo tanto diríamos que esta técnica esta tecnología esta producción de objetos en medio de los cuales vivimos es algo muerto la silla está muerta la silla no habla no responde a preguntas como el libro cuando nace nace muerto la vida humana deja un saldo que es un saldo de escrituras la escritura es lo muerto el cuerpo es lo viviente que está condenado a morir ahora bien como dice Marx lo muerto se apropia de lo viviente es decir lo que nos rodea se apropia de nosotros la fábrica las leyes el lenguaje todo eso se apropia de nuestros cuerpos con ese órgano de interfase que es el cerebro se continúa en nosotros y nosotros somos los órganos de esa técnica de esa de esas de esas huellas de esas trazas de escritura de eso que Platón primero y toda la tradición después desde el de Terro hasta ahora pasando llegando hasta Foucault y Deleuze llaman los hipomnémata es decir las marcas de la memoria las notas todo aquello que queda como inscripción muerta de algo que fue viviente la palabra de Sócrates que nos lleva nos llega a través de la palabra escrita por Platón y que llega hasta nosotros como lo muerto eso muerto es algo que disfrutamos porque la vida consiste en eso de dejar huellas en transformar lo vivo en escrituras incluso pensemos las conferencias los artículos los libros que son sino maneras de escribir en el cerebro del otro algo relacionado con una vida transitoria disfrutamos estéticamente de nuestra propia destrucción yo creo que todo lo que venimos diciendo muestra de qué manera disfrutamos estéticamente de nuestra destrucción a través de la atención que ponemos a lo que estamos haciendo es decir la atención que pone el carpintero al hacer la mesa la atención que pone el orador al hablar la atención que pone el escucha al recibir eso y la forma en que esto se da en todos los terrenos en la que lo viviente se transforma en algo muerto que da origen a otras acciones de cuerpos viviendes por eso es que la palabra disfrutar me parece muy bien no sé no recuerdo si Benjamin dice qué palabra usa si Froden organizen que es gozar gozamos de nuestra propia destrucción es decir el goce de la destrucción el goce de perder el tiempo o ganar el tiempo porque qué es perder ganar matar vivir el tiempo vamos a dejar aquí gracias doctor para la siguiente pregunta hacemos un poquito de memoria retomando todo lo que ya se ha dicho y vamos a plantearla de esta manera ya habló usted de la web de la red que nos tiene atrapados hoy en día hay un concepto que no nos es ajeno a ninguno de los que estamos aquí es general es global es mundial que son las redes sociales entonces queremos preguntarle cómo encajan estas famosas redes sociales y otras sustituciones virtuales del mundo por todo lo que ha hecho bien así como dice Luis llevamos una doble vida online y offline cada uno de nosotros puede dividirse entre la vida online y la vida offline en la vida offline uno sueña habla coge come todas esas cosas en la vida online uno se sumerge en las redes del otro y recibe un material al que puede hacerse más o menos adicto de esto de la adicción tenemos que hablar en esas redes sociales cuyo paradigma es facebook que hacemos transmitimos lo que somos o recibimos información acerca de cómo debemos ser posiblemente las dos cosas dirán pero cómo se relacionan recíprocamente la moderación la modulación por imitación con lo que el otro pone en facebook y lo que nosotros ponemos en facebook cómo se relacionan recíprocamente el lenguaje con el que se escribe la manera en que se lee los modelos de lo que se exhibe y de lo que no se exhibe en las redes sociales cómo esto configura a los sujetos en la vida online de qué manera estas redes sociales son sujetadoras en el sentido de que sujetan sujetar ustedes saben es hacer sujetos pero también es amarrar de qué manera somos sujetados y de qué posibilidades abren las redes sociales para una desujetación es claro que el resultado no está escrito de antemano es claro que puede haber fenómenos como el de Edward Snowden un héroe de nuestro tiempo que pone de manifiesto que es lo que se juega alrededor del uso de las redes sociales lo que se juega en cada click en cada share en cada ok en cada like en cada download en cada print como datos y como metadatos es decir datos acerca de los billones de operaciones de ese tipo que se hacen por parte de los usuarios de la red en todo y en cada momento es decir de qué manera somos evaluados constantemente online por nuestros shares links likes print upload download en ese lenguaje universal que es el de las computadoras y el network hicimos redes sociales o aquí por plurito español pero todos sabemos que se dice network todo ese network toda esa red normalmente ahí estamos pescándose toda esa red en donde estamos cogidos somos pescados y somos consumidos por el gran grupo sabemos que eso es un sistema de vigilancia que se ejerce y actúa sobre nosotros en esto que llamamos las sociedades de control teorizadas por Deleuze como una superación de esas sociedades de disciplina que eran propias de capitalismo clásico en el postcapitalismo en la sociedad postindustrial nos quedamos encerrados en recintos que nos aprietan entre muros sino que se nos deja salir a la calle y hacer lo que queramos porque en total llevamos un GPS que permite ubicarnos en cualquier lugar si alguien interesa hacerlo entonces como nos constituimos de que manera juegan los modelos de imitación dentro de las redes ese es un punto que a mí me parece interesante porque han jugado siempre es decir la identificación entre pares en la escuela los niños en la escuela los fenómenos de la vida escolar que ahora se ponen más de manifiesto y se hacen públicos como el bullying al que muchos de nosotros hemos estado sometidos cuando no hemos sido los que hemos ejercido sobre otros en fin todo eso que forma parte de la vida social como el bullying se practica también a través de redes sociales y los casos tan conocidos de suicidios de adolescentes como consecuencia de estas prácticas en las redes sociales es decir que pueden ser elementos terriblemente melancolizantes y desencadenantes de pasajes al acto criminales o suicidas entrando ya a otro tema esperemos que lo podamos enganzar aquí con su respuesta a mediados del siglo Adorno y Jorge Keiner habían publicado ese famosísimo libro Dialéctica de la Ilustración donde todo se podría resumir casi todo el libro con lo que ponen en su inicio en su introducción concepto de ilustración y nos dice que la ilustración como la idea del constante avance de la humanidad guiado por la razón hoy brilla bajo el signo de la fatalidad en este sentido todas las dinámicas de las revoluciones industriales tecnológicas nos han metido en una dinámica de constante movimiento parecemos corredores de fondo en un mundo cada vez más acelerado y además esto influye en nuestra forma en la que concebimos el mundo parece que nos metemos en una competencia donde lo único que importa es llegar antes que el otro ¿cómo se refleja esto en el ámbito individual y en el ámbito colectivo de la sociedad? Bien La ilustración propende a el uso de un modo de actividad de concebida como preferencial como óptima y con relación a las otras posibles me refiero a la concepción científica del mundo materializada en el positivo del siglo XIX consecuencia de la ilustración de los siglos XVII y XVIII sobre todo el XVIII por cierto la concepción científica tiene como rivales a la concepción anímica animista o mágica a la concepción religiosa y eventualmente a lo que llamaría una concepción psicoanalítica y cuido mis términos para no exagerar o para no ser trachado de exacto la dinámica es una dinámica de movimiento continuo pero al mismo tiempo de toma de posesión por parte del discurso de la ciencia con respecto al modo de vivir al modo de pensar y al modo de escribir y hacer la historia esa dinámica de movimiento continuo que podría llevar si aceptamos el mito freudiano el menos que es utilizante de los mitos sobre el origen del mundo y de la humanidad que es el de totem y tabú con el asesinato del padre definitivo hasta algo que hemos definido como el final el punto terminal de una parábola de la humanidad que comienza con el asesinato del padre definitivo y termina en un fase de freudiano y termina con el big brother de Orwell es decir este pasaje de un comienzo mítico de la humanidad a un final también mítico pero percibible perceptible en nuestro tiempo de un dominio absoluto del big brother a través de las escrituras y cuando digo escrituras me refiero a que todo lo que el big brother registra lo registra bajo la forma de una escritura numérica digitalizada binaria que escribe todo lo que puede ser escribible en el mundo el paso de la hormiga el movimiento del pez en el agua todo puede ser transformado en datos que se escribe en lenguaje numérico este pasaje de el un factor al big brother es un pasaje que para nosotros resulta abrumador por lo acelerado de su ritmo por el hecho de que constantemente estamos enfrentados con un caudal diluvial de información que nos sobrepasa que sobrepasa toda capacidad de atención y con su volumen al tema de la economía política de la atención que es el título de mi exposición ahora y que somos formadores de fondo que no se detienen nunca en busca de llegar siempre antes que el otro pero el otro está antes que los otros el otro ya llegó el otro nos marca justamente el camino de la carrera y esa carrera en donde cada uno actúa de manera supuestamente autónoma dirigiéndose sin saber hacia dónde hasta el momento de la muerte somos corredores de fondo que no se detienen nunca en busca de llegar siempre antes que el otro es decir la pregunta supone la rivalidad fraterna el enfrentamiento entre los hermanos la cuestión del fratricidio y la pregunta es cómo afecta esta situación al entramado social y a la psique individual nuevamente social e individual son términos que recibimos del positivismo del siglo XIX porque para nosotros por lo menos lacanianos la organización en la que vivimos las estructuras que nos determinan están hechas en forma de banda de moedios no hay interior y exterior no hay social e individual sino que lo social es individual lo individual es social porque no hay límite porque no hay oposición entre lo individual y lo social en la banda de moedios que ustedes conocen no hay dos superficies y no hay dos bordes sino que hay una sola superficie y un solo borde es decir las oposiciones de tipo naturaleza cultura persona sociedad individuo cultura todas esas oposiciones son falsas oposiciones son creaciones de un pensamiento que dice A contra B B contra A y supuestamente acaba en una síntesis en C esta forma de oposición sostiene la existencia de entidades metafísicas contrapuestas cuando preferimos pensar en términos de continuidad ¿cómo afecta esta situación entonces esta situación en la que somos corredores de fondo en esta dinámica de movimiento continuo y continuamente acelerado que parece avanzar ya no con el hombre sino a pesar de él pero ¿qué es el avance del hombre sino el avance hacia el es decir el avance hacia un sistema donde lo muerto se apropia de lo viviente y las escrituras se apropian de los cuerpos y los ponen a su servicio como elementos que pueden ser cuantificables numerables previsibles y todo aquello que se considera como meta del pensamiento científico la objetividad la previsibilidad la calculabilidad etc. ahora bien como freudianos como lacanianos tenemos que decir pero hay algo que excede al dato positivo y ese dato que excede es no una falta sino un exceso es un exceso al que llamamos inconsciente les voy a leer una frase que encontré muy recientemente me pareció maravillosa de un conocido amigo que se ve mejor que me importa que en 1932 escribió el hecho mismo de percibir de atender es de orden selectivo toda atención toda fijación de nuestra conciencia comporta una deliberada omisión de lo no interesante vemos y oímos a través de recuerdos de temores de previsiones en lo corporal la inconsciencia es una necesidad de los actos físicos repito en lo corporal la inconsciencia es una necesidad de los actos físicos nuestro cuerpo sabe articular este difícil párrafo sabe tratar con escaleras con nudos con pasos a nivel con ciudades con ríos correntosos con perros sabe atravesar una calle sin que nos aniquile el tránsito sabe engendrar sabe respirar sabe dormir sabe tal vez matar nuestro cuerpo no nuestra inteligencia nuestra vivir nuestro vivir es una serie de adaptaciones vale decir una educación del olvido olvidar eso que le faltaba a su funes el memorioso es lo que tenemos que aprender y de qué manera olvidar frente a la infinidad de datos que llegan a nuestra conciencia y qué es aquello a lo que le prestamos atención ese casi nada de lo que llega a nuestros sentidos ese casi cero que es lo que tenemos en la conciencia vamos a volver sobre esto pasamos que les voy a hacer vamos a hacer un poquito en 1979 Bernard hablaba sobre el nacimiento de la posmodernidad y consecuentemente la muerte de los grandes relatos entonces lo que nos dice es que en nuestra época se han abandonado los grandes proyectos y los temas trascendentales para la sociedad quedan relojados por completo se olvidan los grandes discursos que habían existido antes que habíamos tenido el discurso cristiano el discurso de los reyes se olvida el discurso de la revolución francesa que era la libertad la igualdad y la fraternidad y ya no se busca llevar la imaginación al poder entonces cómo se puede sobrevivir en una sociedad sin grandes relatos y cómo podemos gobernos en esta dinámica los grandes relatos estaban hechos al servicio de un amo en cada gran relato de los que has mencionado está marcado el lugar del amo que emite su mensaje dogmáticamente dogmáticamente quiero decir de arriba hacia abajo y que esconde consignas el gran relato de la revolución francesa detrás de su desafío a la monarquía lo único que hacía era imponer el nuevo relato de la burguesía triunfante es decir que no era un relato de emancipación como se pretendía y lo mismo con el gran relato del comunismo real instaurado en la Unión Soviética en 1927 es decir que estos grandes relatos son hechos al servicio del amo ¿cómo podemos sobrevivir sin esos grandes relatos? es decir necesitamos al amo llamamos al amo queremos un amo díganos un mensaje dogmático para saber que nosotros tenemos un lugar dentro de ese amo el amo actual los mercados disuelven ese pedido de identificación y dicen haz lo que quieras me vale es decir nada importa no hay ninguna consigna para que seas igual a todos los demás más bien vamos a ver ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que te gustaría? ah pues yo te lo voy a dar te lo voy a vender es decir lo vas a poder comprar ¿quieres una película que te haga estremecer y que te haga vivir como en gravity en un mundo de enormes peligros en las cuentas que se siguen se sucede 7, 6, 5 para ¿quieres vivir en eso? pues te lo damos te lo vendemos compra tu entrada y lo vas a poder disfrutar viendo cómo va a estallar pero finalmente no estalla y al final vas a tener la catarsis de que ella llega a la playa y puede ir a la iglesia es entonces eso es lo que queremos que el gran otro nos lo haga ¿qué es lo que quieres? una prenda de ropa que te distinga un objeto curioso que puedas exhibir como de tu propiedad pero que nadie más lo tiene la anécdota de que una vez escuchaste una música que nunca más podrás escuchar tú que tendrás que envidiar lo que yo tuve y lo que yo pasé y lo que yo dice ¿qué es lo que quieres? bueno el gran otro te lo da te lo vende simplemente porque usted puede comprarlo y para comprarlo tiene que desvanearte en la manera en que se te lo vende entonces se olvidaron la igualdad libertad y fraternidad no siguen quedando como fantasías y te voy a vender la fantasía la realización de la fantasía de la igualdad libertad y fraternidad eso se puede se puede fabricar y el Mr. Edward Bernays te va a enseñar de qué manera puedes conseguir tener eso que ambicionas y que corresponde a tus deseos que son irracionales que son inconscientes pero que de todas maneras tienen derecho a desearlos y nosotros te ofreceremos sustitutos descartables en permanente obsolescencia con los cuales podrás satisfacer momentáneamente tu anhelo pero para poder formular después otro anhelo que también te venderemos en el precio que hay en el Estado entonces creo que la cuestión de cómo puede sobrevivir una sociedad sin grandes relatos es podemos tener una sociedad de ordenada por el Big Brother podemos llegar como planteamos en el libro del que estamos hablando al hombriguero es decir hombres como hormigas hombres hembras todo mezclado hombres hembras hormigas hombriguero man en la traducción en inglés es decir man y ángel la hormiga el hombre viviendo en el hormiguero podemos llegar entonces a eso y eso será una sociedad donde lo muerto se apropie de lo vivo y los cuerpos estén sometidos a esa constante oferta hecha por el gran otro los temas trascendentales para la sociedad ¿qué temas trascendentales para la sociedad? tema trascendental para la sociedad es precisamente cómo funcionan los mercados en este momento cómo la vida de todos los hombres que habitan en el planeta está determinada por el funcionamiento de estructuras anónimas sin rostros contra los cuales no se puede luchar porque en el tiempo de la esclavitud en el tiempo del feudalismo en el tiempo del capitalismo había contra quien luchar pero ¿quién va a luchar contra el mercado? ¿cómo se puede luchar contra el mercado? es eso lo que le da al gran otro la aparente omnipotencia de la que disfruta en este momento aumentando permanentemente los niveles de inequidad en la distribución de la riqueza condenando a poblaciones a vivir de una manera miserable destruyendo el planeta sin piedad como cada día nos llega una nueva noticia que muestra de qué manera está trabajando el mercado en la destrucción del planeta en la liquefacción de los hielos y el aumento de la altura de los mares para tragarse a las ciudades costeras en fin todo eso no es ese el tema trascendental para la sociedad que no ha sido relegado por completo sino que cada vez gana más actualidad y cada vez nos incita a tener que pensar y trabajar mejor qué es y cuál es el lugar de nosotros es decir concretamente cuál es el lugar de la universidad como lugar del saber del universo en donde podemos articular un pensamiento crítico con relación a esta ciencia positiva a esta ciencia de los datos positivos que se incorre y que nos rodea y que nos inovale y que nos atoxiga atrayendo nuestra capacidad de atención que es el tema 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 bueno como ya desde el principio necesitaba el mismo doctor Bramstein no vamos a poder terminar todos los planteamientos que teníamos pensados tenemos que recortar un poco esto porque además ya nos estamos extendiendo en el tiempo así que lo vamos a hacer para terminar dos últimas preguntas al doctor si estamos hablando si podemos hablar de una memoria colectiva doctor podemos hablar también de recuerdos inducidos colectivos y estos como se incluirían como encajarían en el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control aquí podemos volver a cosas que les apoyamos en la escritología de los libros sobre la memoria que hemos publicado memoria y espanto o el recuerdo de la infancia para referirnos a los recuerdos infantiles la memoria de la inventora para hablar de la memoria como una fabricante de recuerdos y de memorias y la memoria del uno y la memoria del otro para hablar de la relación entre memoria individual memoria colectiva el sintagno utilizado por Luis y memoria histórica o escritura de la historia por parte de los historiadores y de ciertas especialistas del saber sobre el pasado y recordar el planteamiento del autor que mejor se ha ocupado de esto que es el Stigler cuando Bernard Stigler que dice que contrariamente a lo que uno supone y a lo que intuitivamente piensa es la historia la que determina la memoria colectiva y la memoria colectiva la que determina la memoria individual o singular es decir hay una memoria hay una historia que está concentrada en la lengua española en cada palabra que utilizamos esa historia nos precede hay una historia del mundo hay una historia de México hay una historia de cada uno de nosotros hay una historia de nuestra familia hay una genealogía hay todo eso que nos precede y que condiciona la manera en que nos llega el conocimiento de quienes somos nosotros a través del otro y ese conocimiento esa imagen del yo ese conocimiento de quienes somos nosotros a través de lo que nos dice el otro es lo que condiciona la manera en que percibimos es decir son las retenciones terciarias que sería la historia las que determinan las retenciones secundarias que sería la memoria personal y colectiva y lo que determina la manera en que percibimos el mundo y nos relacionamos con colores formas sexos especies razas etc entonces esto por una parte esto creo que nos lleva a la cuestión de los recuerdos inducidos colectivos por supuesto que tenemos recuerdos inducidos colectivos o creemos que podrían ser propios nuestros recuerdos cuando justamente lo propio es lo que estamos inclinando la idea de que hay algo propio cuando todo viene del otro y lo que tenemos que reflexionar es cuál es nuestra relación con el otro y fundamentalmente con el deseo del otro a través de ese órgano articulador del deseo del otro que es el deseo de la madre en la relación con nosotros en nuestros primeros meses y años de la vida de ahí es de donde podemos extraer una idea de quienes somos nosotros y de cómo percibimos lo que percibimos lo percibimos desde el gran otro desde el otro pequeño que es el que es esa madre y finalmente desde este que llega a constituirse como yo self me etc en ese proceso ahora bien para todo esto hace falta atención y es sobre la atención sobre lo que querría incluso si no voy a dar para otra pregunta más cerrar el discurso de hoy la atención que es el tema de la conferencia que había propuesto que es economía política de la atención ¿qué quiere decir economía política de la atención? que la atención es primero una mercancía es decir que hay empresas comercializadoras de la atención que todos los media son empresas comercializadoras de la atención que compiten por conseguir la atención de los consumidores espectadores escuchas que esto siempre ha existido el cura desde el púlpito trata de mantener la atención el maestro trata de evitar el amundimiento el formato de la conferencia de hoy como dijimos forma parte de eso ¿por qué? porque el flujo de información es tan infinito e ilimitado mientras que la atención el tiempo de atención la capacidad de atender a un discurso o un mensaje es tan limitado que la atención es una mercancía escasa la escasez de la atención determina el movimiento del mercado porque la atención es lo que permite a su vez que haya consumo y el consumo es lo que lleva a que haya producción es decir que la atención es una mercancía absolutamente necesaria para todas las actividades económicas en el sistema poscapitalista o postmoderno o postindustrial como vienen llamándonos pestoso pestífero en el que estamos viviendo entonces de esta atención es responsable un pequeño grupo de células en el cerebro que segregan una sustancia que se llama dopamina la dopamina que es la sustancia que mantiene despierto que produce placer que es el mecanismo de un transmisor de goce es aquello que tiene que producirse para que la atención recaiga sobre un objeto exterior eso diríamos puesto que hemos hablado de economía política y hemos hablado de explotación de recursos estamos hablando de algo que puede compararse y la palabra misma nos llevaría a eso con una mina de dopa es decir hay minas de oro que hay que explotar y hay minas de dopamina que hay que producir ¿cómo se produce la dopamina? ¿cómo se hace la adicción a un cierto producto para que la gente se desviva por alcanzar ese producto y tenga un síndrome de abstinencia si le llega a faltar el producto que desencadena la producción de dopamina? esa es la cuestión centrada en una economía política de la atención ¿cómo generar dopamina evitar el aburrimiento la somnolencia y su consecuencia que es el cambio de canal? es decir ¿cómo hacer que la gente no se aburra y se mantenga adicta a un cierto objeto que se le ofrece? ustedes saben que está el déficit de atención de la infancia y el DHD que existe toda la problemática de los niños que no atienden en clase donde el lapso de atención se acorta constante y permanentemente que existen fenómenos como los de las adicciones en donde hay un producto que permite la producción de esa dopamina que si falta produce un estado de angustia y de desesperación y que se está generalizando la adicción a internet como un producto adictivo y se la define en este momento con la misma frontera y tupidez o complejada con lo que se hace actualmente como el uso de internet durante más de 6 horas con fines que no son ni académicos ni financieros si usan 6 horas para ver pornografía deportes noticias etc entonces hasta 6 horas se vale pero después van a ser 6 horas y empiezan a ser directos a internet entonces entonces la vida offline es desplazada por la vida online y este es el problema de la economía política de la atención que la economía funciona en base a la atención a nuestra atención que toda la economía que enviar para todos los productos y para todo el proceso de producción consumo elaboración etc va a través de esta economía de la atención y de la dopamina y de la producción de dopamina en los cerebros de cada uno hay que producir dopamina el sistema exige más dopamina y más dopamina y esa es la misión de los medios que son medios porque son medios para ciertos fines y cuáles son esos fines profines afectados a nosotros bueno pues nos queda más que agradecer gratuitamente la presencia del doctor Bramstein que vino a hacer esta reflexión profunda en la que habló del hombre como un animal tecnológico un animal que lleva dos vidas la offline y la online y en las cuales en la primera nos vemos reflejados a través de un espejo que llamamos pantalla y a través del cual el mercado y las grandes corporaciones logran la captación de nuestra atención que ellos ven como una mercancía y nos llevan a lo que denominamos alineación o autoenagenación y ya autoenagenados alienados pasamos a la vida online para sumirnos en las redes del otro ese otro con mayúsculas que es un ente etéreo con el cual resulta difícil luchar y que singularizamos con el nombre del mercado que termina por apropiarse de nosotros y dejarnos sumidos en la web en la red en la que somos nosotros las moscas desorientadas que no sabemos en qué momento va a aparecer la araña que nos va a devorar ¿no? Enseguida vamos a abrir un espacio breve porque no nos queda mucho tiempo para la participación de ustedes que estoy seguro que muchos tendrán dudas o querrán hacerle algún comentario breve por favor conciso al doctor les pido que si alguien supone una situación levante la mano y le cedemos la palabra bueno a lo que yo entendí el mercado lo que ofrece son sucedáneos de los metadiscursos de los metarrelatos o digo por esta parte que tocó en algún momento de su conferencia de que ya que como dice el IOTAR los metarrelatos han pasado o ya que los metarrelatos o metadiscursos según el IOTAR han pasado o ya no tienen credibilidad entonces esto es aprovechado por el mercado para ofrecer sucedáneos de esos metarrelatos sí yo diría que más que sucedáneos quiero decir que los otros esos grandes relatos siguen teniendo vigencia siguen teniendo no solo pasado sino también futuro tenemos que ver qué va a pasar con el discurso de la religión con el discurso del socialismo con los discursos que IOTAR ha dado por muertos y ha firmado un acta de defunción sin que verdaderamente haya desaparecido de nuestro paisaje actual la cuestión es este planteo de que todos ellos se valen en ese sentido puede ser que IOTAR se ofrezca inconscientemente a una manera que perpetúa la cuestión de los grandes relatos porque si todos se valen da lo mismo cualquiera de ellos porque todos están muertos y ninguno importa y todos ya y no hay ningún metarrelato pero esto puede esconder la existencia de un gran relato que es precisamente el que estamos analizando el que conduce a el ombiguero el que conduce al dominio absoluto de un gran otro frente al cual y esto es algo que quiero enfatizar muy particularmente tratable no crean y no escuchen mi discurso como un discurso apocalíptico que estoy anticipando el movimiento de la civilización no si lo estoy haciendo es precisamente porque pienso que este encuentro este proceso dialéctico de interacción de escuchar lo que el otro tiene para decir de dialogar con el otro sostenga en lo que sostenga de prestar una atención como la atención que presta el psicoanalista a su paciente en el consultorio que es una atención que Freud llamó libremente flotante para escuchar todo sin tratar de privilegiar nada sin orientarse de acuerdo al saber previo sino para captar los matices de la enunciación que gobiernan al enunciado que se profiere si yo no creyese que esto sirve para algo ¿para qué estaría acá? es decir creo justamente que la alternativa es la de pensamiento crítico para tomar en cuenta a ese exceso del saber positivo que emerge de una manera de saber negativo que es el propio de las ciencias del signo como la economía política como la literatura como la historia como el psicoanálisis donde no hay saber positivo sino que siempre el saber es un saber crítico y diacrítico que conduce a una idea de la inteligencia como la definía Scott Fitcher que es la posibilidad de tener dos pensamientos opuestos al mismo tiempo y desarrollar los dos en lugar de tener el pensamiento orientado dogmáticamente un poco como surge de esta dedicatoria de estudiantes que les leí que habla de culminar al otro a que siga su proceso de pensamiento el de él ¿no es cierto? sin tratar de llevarlo de convencerlo a un sentido unilateral y dogmático es precisamente porque pienso que es en el espacio del diálogo donde puede surgir el conocimiento que excede a las intenciones que no son intenciones subjetivas personales de nadie en el discurso de los mercados digo los mercados no el mercado los mercados porque creo que hay que distinguir entre los mercados de la producción de consumo los mercados financieros del trabajo etc es decir que hay una multiplicidad de mercados no un mercado aunque sea un mercado ¿hay alguna otra pregunta? me preguntaba un poco por el lugar de la o la posibilidad de la transgresión precisamente en eso que planteaban que no hay un sujeto claro al cual o no hay una prohibición clara ante la cual reaccionar y por otro lado no está muy bien como comentario a mí no me queda muy clara la diferencia entre lo online y lo offline y mucho menos ahora creo que se acercan cada vez más ya no creo que podamos llamar a una la realidad y la otra lo que no es la realidad y así serían dos realidades justamente dos maneras de vivir que alternan en el tiempo que es ese tiempo dedicado a estar en la red o el tiempo dedicado a estar fuera de la red fuera de la red pero es que creo que lo que hay un poco es que estando fuera de la red ya también está fuera de la red muy positiva muy buena la observación porque el adentro y el afuera también aquí en este caso están en banda de Moebius es simplemente una manera de referirse a la distribución del tiempo en donde el cuerpo está integrado a una red donde está siendo vigilado observado cuantificado numerado por el gran otro y una posibilidad de que el cuerpo pueda por ejemplo en el momento de dormir tener un sueño y ese sueño es imprevisible imposible de ser objetivado por ningún método positivo o del reglito ese sueño será un recuerdo en el momento de despertar que eventualmente se le contará al psicoanalista pero no es un no es el sueño que tuvo el neurofisiólogo es decir que las palabras sueño tienen un sentido distinto de un discurso del psicoanalista y del discurso del científico y el fisiólogo y con respecto a la transgresión nuevamente es la cuestión de que la transgresión supone la ley no hay transgresión si no hay ley es más siguiendo a San Pablo podríamos decir que es por la transgresión que conozco la ley es decir que es el pecado el que lleva a conocer la ley sin el pecado no existiría la ley ¿alguien más? ¿alguien más? por acá voy a su teléfono gracias hablamos en este sentido de presencia del padre de la figura que impone la ley y aquí también la cuestión de la transgresión no me queda muy clara porque es una negación a la ley en el sentido de que de lo que está hablando usted el mercado funcionaría como ese gran otro que facilita el deseo pero ¿quién es quien denota esa ley referente al sistema? Justamente es una ley no escrita cuando uno quiere saber se habla de las leyes del mercado cuando hablamos de la ley de gravedad sabemos de que se trata cuando hablamos de la ley de reforma energética sabemos de que se habla cuando hablamos de las leyes de los intercambios iónicos a nivel de la neurona sabemos de que se habla pero cuando se habla de la ley del mercado ¿quién ha especificado cuál es esa ley? ¿cuáles son sus incisos? ¿cuáles son sus fórmulas? ¿cuáles son las maneras en que se juzga la transgresión a la ley del mercado? etcétera nos encontramos con un campo precisamente de indefinición y creo que eso es lo exercial en el tema de la ley las leyes del mercado las leyes bueno son leyes naturales o son leyes que han sido votadas por algo las leyes positivas del derecho o las leyes de la física o las leyes que gobiernan el funcionamiento de nuestros cuerpos pero la ley de los mercados ¿quién la ha sancionado? ¿dónde está escrita? es ahí donde vemos que se trata del funcionamiento de estructuras la ley el lenguaje es ley se lo personifica corporiza tradicionalmente en la figura del padre hoy en día ¿cuál es el padre? ¿quién es el padre? el padre hoy en día trata de definirse también en términos positivos el padre en los discursos tradicionales el padre según las nupcias después se dijo el padre el padre según la palabra de la madre después se dijo el padre es según como en los hermanos Caramazo quien se ocupa del crío y lo incorpora a la ley o el padre es el que metaforiza el deseo de la madre etcétera y hoy en día la biología nos dice el padre se define por el DNA entonces tenemos una seguridad nos dice sobre quién es el padre pero ahí nuevamente nos encontramos con la homonía el padre según la ley el padre según la biología el padre según el juicio del hijo bueno pues ahora sí ya se nos agotó el tiempo alguien gustaría hacer una última participación buenas tardes bueno hace rato se había estado platicando sobre la atención que es una forma que el mercado hace para que se forme un consumidor un sujeto consumidor entonces aquí bueno yo mi idea es de que también tiene que surgir una idea de convencimiento hacia el otro o sea que te convenza para poder construir a un sujeto consumidor en este sentido o sea un convencimiento y también de producto de mercancía pero también de ideología sí cómo engendrar la creencia la convicción acá tienes tres partidos políticos a cuál vas a votar o eres un votante indeciso y es a los votantes indecisos a los que se dirige el discurso de la publicidad ¿qué quiere el votante indeciso? ¿qué es lo que hay que ofrecerle? entonces el político no es el que tiene un programa una ideología de izquierda o de derecha y va a convencer al votante de que tiene que seguirlo el político es el que escucha lo que quiere el votante indeciso y le ofrece lo que él espera que se le ofrezca para conseguir el voto después por supuesto una vez elegido el gobernante hace lo que el mercado le indica que tiene que hacer pero entre tanto el votante se siente decepcionado y es posible que para la siguiente elección no vote o siga siendo un votante indeciso esperando que alguien le venga a ofrecer lo que él quisiera que le dé pero que nadie le puede dar la operación la operación de relaciones públicas esta que fundó Edward Bernays consiste justamente en averiguar qué es lo que quiere el otro para ofrecérselo no ofrecer el producto yo tengo el mejor producto y te lo voy a vender sino qué es lo que tú quieres pues te quiero y es así como funciona el mercado y para eso es necesario poner el objeto erotizado en la pregunta que se me hacía para que el sujeto pueda cargar divinalmente esta palabra no la he utilizado hasta ahora pero de la atención se trata de eso en psicoanálisis a esa atención se la llama divido energía sexual que se desvía y se canaliza hacia otros medios y que resulta ser sublimada en ese proceso de derivación cómo se puede sublimar la energía divinal por ejemplo a través de la carga erótica atribuida a una botella de Coca-Cola mi pregunta va más hacia la cuestión de estructura donde si este gran otro más bien el discurso que se maneja es compra no está vendiendo en ningún momento la capacidad de una falta como si fuera este padre que todo lo brinda en la fantasía entonces si no hay quien pudiera o cómo la estructura se va formando en la sociedad en este momento donde no hay alguna falta o el padre o la madre hace esta como cuestión frustrante para que haya pero el deseo sigue es lo que me llama la atención como si sin imponer una falta rígida se sigue como repitiendo el deseo si muy interesante el objeto decepciona fatalmente decepciona no solamente los productos que se venden en el mercado sino también las parejas los padres los hijos todos decepcionan lo que hace el mercado es proponerse como aladino frota la lámpara frota la lámpara y saldrá el genio que te dará lo que tú eres así funciona es decir no es que yo te voy a dar lo que tú quieres sino pide yo te daré satisfacción a lo que tú pides y de esa forma es como funciona el objeto que se le va a ofrecer por supuesto es un objeto decepcionante cómo selling por es la ن Gracias por ver el video.